Es el primer, ¿eh? Tom o cero, lo que sea Yo, yo, puto, yo No, yo no voy a jugar ¿Cómo que no, Tom? Ah, ¿querés que juegue? No lo entiendo, ¿qué? No entiendo, ¿querés que juegue o no querés que juegue? I don't know, I don't know, man, I don't know Si más me mata, pues es gracioso Take this mobile device, it worked ¿Están ganando encima? Calla Tijo, ¿están andás con nosotros? Están ganando, están ganando, están ganando, están ganando, están ganando Perfect Si, igual son malos estos No deberían llamarse legenda, ch actually Pero ¿qué podés pague a ese nombre? Uy, te re vio ese, boludo, te transformaste Ustedes no deberían llamarse Balanas sin Pijama Es buenísimo el nombre, ¿qué decir? Te gasto muy rápido, elegía al negro Vos me trabaste, boludo, iba corriendo y te enfrente Ah, lo salvé, yo soy el guardaespaldas Sí, de ellos, boludo Sí, por eso Están afuera No, nos quedamos acá nos van a cerrar, boludo No, 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 vale, ya fue ¿Dónde están? Túnel Túnel, túnel ¿No le pegó? Que mentira, boludo Si viene a alguien, no tiene nada de jugar Balanas sin Pijama Y yo entro por uno, eh, lo reemplazo No, ¿cómo me ganan piñas Si le pego yo primero? Cuando reemplazas a nadie Chupate un pijón, elegía Paran, 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 paran Chupatelo igual Te va a buscar, va a ser Ah, ya probaste, ¿no? No, pero vos te la busqué Afuera, burro, burro Se te manda, se te manda Ah, me agarro la mierda de esta Está literalmente al lado tuyo Y lo fue a real compañero ¿Qué haces, hijo de puta? Ah, bueno ¿Cómo me esperó? Te cayó, te cayó No, soy mamá ¡Me escucho! Bueno Después veo No sé, mamá Dale, toma La concha de tu madre Dale, pendejo puto Uy, yo lo dejé re atrás a Aregia, lo dejé retirado Si, nada más, no sé para qué juego, no sé de verdad Juega conmigo No, canchito madre, no Sebas, que te reís muy fuerte, sos un agresivo de la risa Cómo me van a reír, bueno, si se está en la gama, putea Verga, este juego de mierda, esto tiene la ulti encima, nos van a hacer del orto Corre, 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 corre No, me tiró el rayo Fue en los dos, uy, tiré el martillo, ya está, no te salva nadie, Gia Dijo que ponzo, no te vienes la partida Caímos dándolo todo, murimos con orgullo Con honor No, con orgullo, por lo menos Chupate un pijón Pequeño seba que nos hizo cagar la partida Va como a comprar el pase de nada, me contó como es derrota esa wea Si, boludo, si se te corta te lo cuentan como derrota, si no se cortaría todo el mundo en internet Pero igual tenés la, tenés cierto o no? Por eso me refiero. Gracias.